Así, visitados por sus compañeros, estos escolares deciden ser la atracción del patio del Colegio Industrial Las Nieves en Puente Alto. Y este es solo uno de varios episodios de violencia entre alumnos de primero y segundo medio. Y fue esta pelea la que encendió las alarmas. Fue el jueves cuando estos alumnos se enfrentaron a golpes prácticamente sin límites. Los videos se hicieron viral, así el caso llegó a manos de carabineros. Funcionarios de la 38 Comisaría de la Comuna denunciaron de oficio los hechos ante la Fiscalía. Ingresamos una denuncia de oficio para solicitar antecedentes, verificar si se aplicaron los protocolos de actuación e investigar si el plan de gestión de convivencia responde a la realidad de la escuela. Más tarde el colegio sí hizo la denuncia. Apenas ocurrieron estos hechos, activamos nuestros protocolos para garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes involucrados y de toda la comunidad educativa. Esto no es primera vez, ya se vio a los inicios del año que tuvieron problemas también en la escuela de mujeres, las peleas, en las de niños y también en la media. No es que no pase, pero es menos frecuente de lo que se vio ahora. Y se ha intensificado con la vuelta a clases presenciales. El Ministerio de Educación asegura que las denuncias sobre maltrato físico y psicológico aumentaron en un 41% con respecto al promedio de los años 2018 y 2019. Estas son conductas muy propias de estados de estrés. Desde inicios de año se han repetido riñas en otros colegios del país. El plan Seamos Comunidad del Mineduc tiene como primer eje el bienestar y la convivencia en 60 comunas prioritarias con asesoría de universidades. Las familias están estresadas y con justa razón. La pandemia, la salud, por lo tanto, problemas económicos. En el colegio de Puente Alto aseguran que están mejorando sus planes de convivencia escolar. El retorno a clases no ha sido fácil. Es por eso que nos estamos haciendo cargo de este problema, reforzando nuestros equipos. El establecimiento suspendió este viernes las clases para alumnos de educación media. Eso mientras la Fiscalía Metropolitana Sur investiga lo que pasó.